Bueno, espero que hayáis almorzado bien y que lo hayáis pasado muy bien con las experiencias artísticas. Esta es la última sesión de hoy y tenemos dos ponentes, como esta mañana. El primero va a ser el doctor Baptiste Parvot, que se acaba de mudar desde la Universidad de Pais en Nueva York a Bélgica, así que está mucho más cerca de aquí, a la Universidad Católica de Louvain, que está bastante cerca. Y estudia el desarrollo y las diferencias psicológicas de los individuos y diferentes aspectos del desarrollo de la creatividad y cómo la creatividad se relaciona con el desarrollo de la identidad y del yo. Nuestro segundo ponente va a ser la doctora María Dolores Prieto, de la Universidad de Murcia, y es catedrática de Psicología de la Educación. Ha ocupado numerosos puestos de investigación en diferentes países, en diferentes continentes y su investigación se centra en la inteligencia emocional y en la creatividad científica en los niños y en los adolescentes. Y les invito a los ponentes a que suman, cada uno tendrá 20 minutos, y después tendremos 20 minutos para el debate y las preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oyen? ¿Me oyen, no? Si no, no dirían nada. Bueno, va a ser un reto hacer esta presentación académica después de la experiencia artística que acabamos de tener. Pero bueno, voy a intentar que no sea demasiado aburrido. Así que primero quería volver a agradecer a los organizadores del encuentro. Es un gran honor estar aquí hoy. Sé que han sido muchísimo trabajo y que han dedicado muchísimo trabajo durante estos últimos años. Así que es un gran honor estar aquí. Y además estoy muy contento de volver a Santander. Estuve aquí hace ya 20 años y tengo que decir que la ciudad está muchísimo mejor desde que está al centro cotidiano. Hoy voy a hablar del desarrollo de la creatividad en niños y en adolescentes. Y estoy seguro de que todos se han dado en cuenta de que la creatividad está ahí fuera en el mapa desde hace tiempo. Por ejemplo, P21, la colaboración para el aprendizaje del siglo XXI, que se centra en el estudio de las habilidades principales que hay que desarrollar. Aquí lo vemos en este modelo. Más recientemente, la OECD, en el programa PISA, ha incluido la creatividad como parte de las habilidades que se compararán en muchos países del mundo. y evaluaremos a medio millón de adolescentes de todo el mundo y compararemos a medio millón de adolescentes. Así que la creatividad es algo importante. Bueno, lo que quería decir, resumiendo, es que en muchos informes queda claro que la creatividad es importante desarrollarla, es importante para las futuras generaciones y vamos a ver por qué es tan importante el desarrollo de la creatividad actualmente. Parece, además, mucho más importante ahora que la creatividad está viviendo una crisis. Esa es una historia que tuvo que generó mucho revuelo hace como diez años, la idea de que la creatividad cada vez tenemos menos, los americanos cada vez tienen menos creatividad. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo? Es algo muy dramático. Y esto se basó en un estudio que se publicó en el Creativity Researcher Journal. Lo que hicieron fue comparar los datos de los test que se utilizan normalmente para evaluar el pensamiento creativo y se evaluó el rendimiento. Hace falta muchas personas para completar los test y para poder comparar un individuo concreto a esa norma. Así que se comparó las normas y los años, vemos aquí las tablas, y es más fácil si lo vemos visualmente con un gráfico. Esta es la representación gráfica de los datos. Llegamos a un pico en los 90 y, evidentemente, parece que está bajando. Pero hay algo que no funciona en esta foto. Principalmente los espacios entre los años no es equivalente. Entre 74 y 84 son 10 años y en el 98 y 2008 son 10. Este es el aspecto que tendría si ajustásemos bien los años, año por año, de hecho. Pero otro problema que tenemos aquí, la escala no está muy bien, la escala de los resultados no está muy bien representada aquí. Y el resultado es este. Y esto es el efecto también de la media, porque no tienen en cuenta todas las diferencias individuales. Algunas personas tienen resultados bajos, algunas personas tienen resultados altos, y para presentarlo adecuadamente tendríamos que tener en cuenta también el estándar de desviación. Así que vemos que el 95% de la población en este test de creatividad está entre la línea gris y la línea naranja a lo largo de los años. Así que no tenemos claro si hay un declive. No obstante, la forma en la que estudiamos la información en la derecha y en la izquierda, pues el resultado, el aportado del Niswick varía un poco. Lo que quería decir es que este estudio ayer tenía 600, se citaba 600 veces, se llegaba a citar 600 veces, tenemos que salvar la creatividad porque está viviendo en un momento crítico. Yo soy bastante más optimista, creo que a la creatividad le va bastante bien. Y otro aspecto sobre este estudio es que nos hace pensar que la creatividad es solo una cosa, solo hay una tendencia de desarrollo. Y esto quizás se deba a la definición consensuada que tenemos de la creatividad, es decir, producir algo que es original, nuevo y adecuado para la labor para la que queremos utilizar. Todo el mundo está de acuerdo con esto. Pero esa es la habilidad, la creatividad, pues parece que es como el peso o un poco como la altura que se puede cuantificar, que se puede medir, que nos podemos pesar, nos podemos medir y tenemos un resultado numérico. Y esta representación es errónea, esta representación de la creatividad es errónea. Es algo más complejo, la creatividad. Por eso quería introducir esta visión componencial con múltiples variables. Es la idea de que la creatividad es el resultado de muchos factores que influyen en el trabajo creativo. Los factores incluyen aspectos cognitivos, el pensamiento divergente, por ejemplo, que es algo de lo que ya hemos hablado un poco esta mañana, el conocimiento específico sobre un campo concreto, que haya aspectos cognitivos, afectivos, los rasgos de la personalidad, la motivación y las emociones, por supuesto. Y también tenemos los factores del entorno, los factores medioambientales, que no es el número de árboles que tengas alrededor mientras haces tu trabajo. Tiene que ver con el entorno en el que trabajas, la cultura del colegio, la cultura familiar, todos estos factores influyen. Y juntos, es lo que crean el potencial creativo de la persona para una tarea concreta o para un ámbito concreto. Si comparamos el trabajo creativo a la hora de crear una sinfonía, si lo comparamos con escribir un poemita, pues la creatividad necesaria es completamente diferente. No estamos hablando del mismo fenómeno exactamente. Hay muchos ingredientes que son diferentes para estas dos tareas tan diferentes. Y de acuerdo con un perfil de recursos, si somos más abiertos a la experiencia, si somos más divergentes, eso crea mejores condiciones para la creatividad en una tarea específica o ámbito o área de trabajo. Voy a hablar con un poco más detalle desde un punto de vista del desarrollo. Así que estamos hablando de potencial, pero eso no quiere decir que el potencial se transforme en productos creativos. Eso es importante recordarlo. El potencial tiene que hacerse realidad, tiene que transportarse. Transformarse en algo real, en un producto. Podemos tener potencial creativo, pero no usarlo nunca. Y, por otro lado, hay mucha gente que consigue muchas cosas creativas sin necesidad de tener un gran potencial. ¿Vamos bien? Sí. Así que, bueno, lo que estoy intentando subrayar es que la manera en la que hemos planteado la creatividad en nuestro campo es midiendo aspectos muy específicos, de aspectos cognitivos importantes para la creatividad, y no algo que captura el fenómeno en sí, que probablemente sea imposible. Lo que hacemos es utilizar tareas que miden el pensamiento divergente, que es un aspecto muy concreto de la creatividad. Específicamente lo que hacemos es la habilidad para generar soluciones para un problema o un estímulo único. Hemos visto algunos ejemplos esta mañana, pero les voy a dar otro. Esta es una tarea que tienen que completar los círculos. La gente que completa este test tiene un tiempo concreto y tiene que hacer los dibujos más originales que puedan, completando los círculos. Podéis pensar en lo que podéis hacer. Habrá respuestas muy obvias. Si pensamos un poco más, quizás se nos ocurran cosas como estas. Estas son respuestas de un ejemplo, de un muestro de adolescentes franceses. Aquí vemos otro ejemplo. Y típicamente lo que medimos aquí es la cantidad de ideas, la cantidad de respuestas, concretamente, y la variedad de las respuestas, y también su originalidad, que esto se calcula cuando hay pocos ejemplos de algún resultado concreto. Y hay muchísimos pasos que son necesarios para llegar a un producto creativo. También estudiamos el aspecto divergente para poder medir el esfuerzo necesario para generar ideas con diferentes niveles de originalidad. La ventaja de este enfoque es que podemos medir el coste de originalidad, es decir, el tiempo necesario para que una persona alcance un alto nivel de originalidad. Así que es como un punto de vista más exacto, más puntilloso. Estamos... Es un aspecto menor, es un pequeño aspecto de lo que es el fenómeno de la creatividad. Y como consecuencia con esto en mente, ¿qué sabemos del desarrollo de la creatividad? Bueno, pues lo que sabemos está relacionado con el desarrollo del pensamiento divergente, que es una de las herramientas que hemos estado utilizando durante años para estudiar la creatividad. Lo que sabemos también es que es un proceso irregular. No es un... El desarrollo del pensamiento divergente no es lineal. Hablaré con más detalle ahora. Es un campo muy polifacético y que afecta a diferentes ámbitos. En el caso del pensamiento divergente, hay una línea de estudio introducida por Torrance en los 60, que es la idea de que con aproximadamente nueve años hay una bajada del rendimiento. Los niños de nueve años no son tan buenos como los niños de diez o de ocho. Hay una bajada temporal, es un ciclo. En las investigaciones sobre el desarrollo de la creatividad, desafortunadamente, los resultados no son muy concretos, pero los resultados sí que han demostrado que hay un pico de pensamiento divergente en lugar de una bajada. Y hay otros estudios que han demostrado que el declive se produce más adelante. Y esto se debe, por ejemplo, a la cultura, dependiendo de la cultura de los niños, el declive puede pasar en un momento diferente o no pasar en absoluto. Puede variar dependiendo del tipo de pedagogía que reciban los niños. Puede ser un tipo de pedagogía tipo Montessori, por ejemplo. Y la forma en la que medimos el pensamiento divergente. Esto es un factor importante. Y también de acuerdo con un aspecto del potencial creativo o del pensamiento divergente, que es lo que estamos considerando. Así que estos son varios ejemplos. Y hace poco hemos llevado a cabo un meta-análisis de 40 estudios, o más de 40 estudios, que estudian esta bajada del pensamiento divergente, de la creatividad y que sintetiza toda la literatura y todos los resultados para analizar si verdaderamente hay un declive. Y lo que hemos identificado, como pueden ver aquí, es que hay una tendencia hacia arriba. Es decir, que hay un aumento del pensamiento divergente a lo largo de los años. Eso ha quedado claro. Y también hemos visto que el desarrollo es bastante irregular. Hay bajadas y subidas. Y un factor importante es que con 17 años se produce una bajada en todos los estudios. No voy a entrar en demasiado detalle sobre todos los estudios, pero alguno de los factores que explican por qué se produce este declive o no, este declive significante, es el control que tengan sobre la tarea que están desarrollando. Por ejemplo, el pensamiento divergente utilizado es diferente en las actividades escritas que en las actividades habladas, por ejemplo. Existen diferencias también dependiendo del tipo de tarea que se esté llevando a cabo. Las habilidades intelectuales. Hay estudios que analizaban estudiantes con un alto nivel de inteligencia y que el declive no se producía al mismo tiempo que los jóvenes con un nivel intelectual normal. Y sí que vemos tendencias en la media. Estamos avanzando cada vez más hacia las diferencias individuales en el desarrollo de la creatividad. Hay esta cita de Simonton que dice que el trabajo que lleva un creador a ser aclamado de una forma que no lo ha sido antes, puede ir seguido de un gran desastre. Y esto va en línea con la conceptualización anterior de Guilford, porque dijo que la gente creativa se diferencia mucho en el rendimiento de un momento a otro de su vida. ¿Y por qué se producen todos estos cambios? Porque hay tantos, varía tanto los resultados. Hay diferentes factores que pueden influir en la trayectoria del desarrollo. La influencia medioambiental, por ejemplo, cambios de colegio, niños que cambian de colegio cuando, depende del país, está claro, pero cuando pasan de primaria a secundaria, se producen declive del rendimiento creativo. Es un contexto en el que tenemos que adaptarnos a un nuevo entorno en el colegio, hacer nuevos amigos, y este conformismo, este conductivismo, pues nos aleja un poco de pensamiento creativo. Los intereses, por ejemplo, la especialización de los intereses, esto afecta más a los adolescentes. En el caso de los adolescentes, van seleccionando las cosas que les interesaban anteriormente, a los adolescentes les interesan las cosas nuevas, y eso hace que se especialice en el potencial creativo durante este periodo de la vida. Y otro aspecto es la asincronía de los recursos de desarrollo de la creatividad. Esto es un poco más complicado, pero en el caso de lo que he explicado anteriormente, la creatividad es el resultado de muchos factores que se desarrollan a diferentes ritmos, y podemos tener un perfil de rendimiento muy diferente según cuando observemos el perfil. Aquí lo vemos en la gráfica. Esto es una trayectoria de desarrollo de cuatro recursos importantes para la creatividad, pensamiento divergente, motivación, mente abierta, y conocimientos en el campo. Como vemos, hay declives, hay picos, diferentes velocidades, y si observamos el perfil de los niños teniendo en cuenta estos recursos con seis años, el perfil es muy diferente si lo comparamos con un niño de 13 años. Y como resultado, y de acuerdo con la tarea que estamos teniendo en cuenta, aquí vemos dos tareas, la composición de música y la poesía, estas dos tareas exigen una serie de factores diferentes. Uno puede exigir más pensamiento divergente que el otro. Y de acuerdo con las tareas que estamos teniendo en cuenta, con el trabajo creativo en el que está trabajando el niño, aquí podemos ver cómo se ajustan los perfiles de los recursos y la tarea así. Por ejemplo, para el mismo niño, el potencial para la creatividad es más alto para la tarea de composición musical a los ocho años o nueve años, mientras que el potencial óptimo para la creación de poesía sería 14 años. Todo esto es eficaz, pero cómo explicar que el desarrollo de la creatividad, que no es lineal y que es específico según el campo. Como mensaje, por tanto, para recordar sobre esta línea de trabajo, y estoy seguro que ustedes entienden que el potencial creativo tiene múltiples facetas para aquellos que puedan leerlo así de rápido y es específico al campo. No diría específicos según tareas. Las buenas noticias sobre este punto en concreto es que si intentamos hacer un seguimiento del desarrollo de la creatividad en un campo específico, si estamos interesados en pintar y vemos que un niño no tiene un alto potencial o no tiene buenas notas o no da buenos resultados en la tarea de pintar, quizá encontremos un campo o una tarea que se adecua mejor a esa persona, según el perfil y los recursos que esta persona tiene. A la hora de predecir las producciones creativas, no nos centramos mucho en los adolescentes. Es raro que un adolescente vaya a producir algo que sea súper rompedor y, por tanto, estudiamos más el potencial en niños y adolescentes que en los resultados creativos. Por supuesto, teniendo en cuenta que la creatividad necesita acción. Se puede tener un alto potencial y no utilizarlo. Los educadores deben recordar a los niños y adolescentes que tienen que utilizar su potencial, que tienen que anclarlo y para ello tienen que estar interesados en un campo en concreto y ese interés tiene que adecuarse con su propio potencial de creatividad. El último punto tiene que ver con la crisis de creatividad. Simplemente quería ahora retroceder un poco y que pensemos en la creatividad como estabilidad tan importante y que los niños, que son el futuro de la humanidad, tienen que ser creativos para resolver los problemas que nosotros hemos creado como adultos. Y quizá, y no quiero ser pesimista, porque todos queremos mejorar la creatividad en los niños y hay un millón de razones para hacerlo, pero es importante pensar a veces por qué estamos haciendo esto. Y a menudo veo esta idea de que vamos a hacer a los niños más creativos para que resuelvan los problemas que nosotros no hemos podido resolver. Nosotros nos hemos cargado el problema y ahora ellos tienen que ser creativos para resolverlo. Así que es una gran responsabilidad sobre los niños que ya tienen suficiente en sus vidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Lola Prieto, profesora emérita de la Universidad de Murcia. Y mi intervención de esta tarde va por la parte de la emoción y la creatividad. Es un estudio hecho con adolescentes en la región de Murcia, en el sur de España. Y lo que tratamos de ver es si hay relación, si la inteligencia emocional puede predecir la creatividad y cuáles son los resultados que nosotros hemos hallado, que muchas veces no son lo positivos que esperábamos, pero que la investigación es así. Unas veces sale lo que espera y otras veces tienes que volver a repensar. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros la primera cuestión que nos hicimos era estudiar si realmente hay esa relación que autores como Izerik y Herrer, el mismo Kaufman, dice que sí, que hay una relación, incluso que se puede predecir en cierta manera la creatividad a partir de la inteligencia emocional. Ese fue nuestro punto de partida, porque está esa sospecha, esa asunción dentro del campo de la inteligencia emocional y de la creatividad. Con esta idea en mente, analizamos primero los distintos modelos de la inteligencia emocional. Yo no voy a ser muy explícita, porque no es el tópico de la intervención, si luego queréis, en el diálogo. Y resulta que dependen los resultados, cosa curiosa, del modelo que se esté utilizando en la investigación. Si, por ejemplo, utilizamos el modelo de Mayer, Caruso y Sánové, con el famoso instrumento MISCI, parece ser que los resultados no son tan halagüeños como los que esperaban los investigadores. Parece ser que los datos que hay sobre los modelos mixtos, especialmente con los inventarios, como puede ser el de Barron, dan unos resultados quizás como más predecibles. Y hay un tercer modelo que lo diseña Petrides, es un profesor que trabaja en la Universidad de Londres, que tiene más que ver con el sustrato de la personalidad, la inteligencia emocional con los rasgos de personalidad. Este es el modelo de habilidad, donde la inteligencia emocional se mide a través de una serie de tareas, los problemas que son reales en la vida real, y son las cuatro ramas, la capacidad para identificar tus emociones, para utilizarlas, para comprender las emociones y manejarlas. No solamente las de uno, sino las de las personas con las cuales se conviven. Los autores de este modelo entienden que son procesos cognitivos los que subyacen en la inteligencia emocional. Va desde los procesos más básicos psicológicos hasta los más complejos. El problema que plantea el instrumento de medida es que se necesita una serie de expertos que tienen que llegar a un consenso para la puntuación, pero hoy día ya existe, TEA también lo distribuye, existen ya parrillas de evaluación, con lo cual no se complicaría demasiado. El modelo que nosotros utilizamos es el de Baron por varias razones. La primera porque fue Mercedes Ferrando quien contactó con el autor, lo tradujimos, lo adaptamos a nuestro país. De hecho, TEA tiene ahora mismo los derechos que se lo hemos cedido. Es un modelo, está basado en el autoinforme, con lo cual el niño o los niños pueden autovalorarse y ver cómo se perciben ellos su inteligencia emocional. Pero tiene la ventaja que hay un cuestionario para padres y otro para profesores, con lo cual puedes conseguir tres fuentes de información muy adecuadas y hacer una idea de cómo está funcionando la inteligencia emocional en los estudiantes y en los adultos. Tiene cinco escalas, la serie intrapersonal, que la toma de Gaffner, de la inteligencia múltiple, que a su vez ya fue sorda y en 1920, quien habla de estas dos inteligencias que componen la inteligencia social, y él la incluye en el modelo como la interpersonal. Es esa capacidad que tiene de comprender tus emociones, actuar regularlas, comprender las de lo otro y que tiene que ver, perdón, la intrapersonal, que tiene que ver con la asertividad, con la persistencia, etc. La interpersonal, la capacidad de relación que tienes con los otros, el manejo del estrés, la capacidad que tienes para controlar y ante situaciones estresantes, repensar la situación, controlar la emoción, tomar, hacer un paro, stop, y volver a repensar la situación. Y la adaptabilidad, que es la que más se relaciona con la creatividad, porque es la capacidad de resolver problemas e incluso la capacidad que tiene de ser fluido, flexible, abierto, como veremos luego en las conclusiones. Y finalmente, el general mood, la emoción, el estado emocional, que tiene que ver con el optimismo y la felicidad. Bien, después de esto vamos a situarnos, bueno, para nosotros hemos tomado el modelo de Barron, con lo cual sería la inteligencia emocional, la capacidad que tienes para entender tus propias emociones, dar soluciones a los problemas, tener ese equilibrio mental, para poder llegar a situaciones novedosas y que sean válidas. En cuanto a la creatividad, estuvimos manejando varias definiciones, pues la que proporciona el doctor Kaufman, la que proporciona también el doctor Stenberg, y nos quedamos con este análisis que se ha llevado a cabo hace poco, bueno, en 2010, en donde los autores toman 42 definiciones explícitas de lo que es creatividad y 120 como referencias que no son definiciones exactas, sino que aparece alguna de las palabras, como fluidez, capacidad para dar muchas respuestas, etc. Y ellos llegan a la siguiente conclusión que pienso que es generalizada. La creatividad implica a una persona con unas capacidades, con unas habilidades, como es la elaboración, la flexibilidad, la originalidad, la fluidez, etc. La creatividad ocurre, es un proceso intencional que ocurre dentro de un dominio específico o de un contexto, si estamos en el campo de la educación, pues la creatividad que necesita un científico es distinta a la creatividad que necesita un escritor o a la creatividad que necesita o las disciplinas escolares o las ramas del conocimiento. Pero al final esa respuesta a esa solución siempre tiene que ser novedosa y tiene que ser útil. Tiene que ser útil porque hace avanzar a la ciencia, hace avanzar el conocimiento, y siempre son los expertos en el tema quienes valoran si esa aportación realmente se puede considerar útil. Bueno, la otra asunción de la cual partimos era que dicen los teóricos y los investigadores que la inteligencia emocional influye en la regulación emocional y a su vez puede afectar a todos los aspectos cognitivos o algunos. Por tanto, la gente que es cierto que está en un estado emocional positivo tiene un rendimiento mejor en las tareas de creatividad, especialmente en la dimensión de originalidad y flexibilidad. Y también dice en la investigación que el estado emocional general afectará a la perseverancia y la motivación, que son también dos características de los rasgos de personalidad de las personas creativas. Voy muy rápida. ¿Vale? Este es el resumen de los anteriores. Entonces, hicimos un chequeo de todo lo que se había hecho a partir del 2004, que son varios estudios en donde van un poco a demostrar, este es el resumen de la tabla que voy a poner a continuación. Demuestran que depende del instrumento que se utilice, si es performance, como puede ser el Nitsky, o si son escalas de autoperfección, como pueden ser Baron, o la de Schutte, o la de Petrides, parece que los resultados son distintos. Entonces, hay varios estudios que utilizaron los inventarios, pues tienen unas medidas bastante más esperadas que si utilizan, por ejemplo, el Nitsky junto con tareas de pensamiento divergente, que no encontraban correlación entre las tareas y la medida. Luego veremos uno de los por qué, como lo explica. Esta es una tabla un tanto complicada que yo la voy a resumir en tres palabras. Aquí es una revisión que se ha hecho donde se ve en la parte de arriba que las medidas, si utiliza la inteligencia emocional con tareas de rendimiento, como puede ser el Nitsky, o bien si utiliza inventarios. Dicen los resultados, Izevich y sus colegas, que no encontraron relaciones significativas en tres estudios que ellas presentan entre la inteligencia emocional y el pensamiento divergente. Y en el estudio 3 también la correlación fue baja. Pero Heger, utilizando también un cuestionario de performance, de rendimiento, no un cuestionario de un autoinforme, llega a un resultado muy curioso que en la tabla de la derecha también. Y él dice que la empatía es el factor que sale y que es el que predice la creatividad. Si ustedes miran a la derecha, vemos también que, por ejemplo, Chan dice que son las habilidades sociales, la empatía, la utilización de tus emociones, que sí que son predictores de la creatividad. Dabba, creo que se preguntó así, dice que solamente él encuentra que es la asertividad, la fuerza con la que tú defiendes tus emociones, tus ideas, que es lo que emerge junto con la solución de problemas y la autoactualización. Él también utilizó el Baron. Y tu etapa, donde ellos dicen que encontraron relaciones moderadas, pero que la inteligencia emocional sí que predice cinco dominios de la creatividad. La creatividad de todos los días, la creatividad escolar, la creatividad de las artes, la científica y la artística. Aquella es la del teatro. Este es un cuestionario que tiene Kahneman sobre los dominios específicos de la creatividad. Y entonces ahí se aplicó también ese cuestionario. Y uno de los autores es el doctor Kahneman. Lo que pasa es que siempre se pone el primer autor y otros. Y hay también un resultado interesante que es el de Rami, que dice que sí que hay una alta correlación con flexibilidad, fluidez, la innovación y la expansión del conocimiento. Hay otro dato que está por ahí que se ha hecho en la Universidad de Murcia y es que parece ser que la inteligencia emocional sí que relaciona con el pensamiento metafórico y con la fluidez. Esto es un poco la lectura de la tabla. ¿Qué pasa? Que nosotros tuvimos que analizar todas estas investigaciones para poner en marcha la nuestra, con tres preguntas. ¿Hay correlación entre la inteligencia emocional y la creatividad? Si hay esa relación, ¿puede impactar o predecir la creatividad? Y la tercera pregunta, ¿hay diferencias entre los estudiantes que son más creativos con respecto a los menos creativos? Aquí tienen ustedes la muestra, estudiantes de educación secundaria de diferentes escuelas de la región de Murcia, en el sur de España. Participan 98 niños que son superdotados y talentos, junto a 228 que son compañeros de aula y la edad de esos, de 6 a 12 años, con la media, el número de chicos y de chicas que aparece. Este es el cuestionario que aplicamos. Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, el control del estrés y generalmente voy a un poco rápida, no sea que me falte tiempo. Y para medir la creatividad utilizamos el test figurativo de Torrance. Es un test de 1954, hay otra versión del 74, que está compuesto por tres subtests. El niño tiene que con un pequeño trozo de papel verde, él lo puede mover donde quiera, tiene que dibujar lo que quiera y ponerle un título. Con estas figuras que están a medio, tiene que completarlas, hacer dibujos, hacer figuras y ponerles un título. Y con las líneas paralelas que se repiten mucho en toda la... cuando va a medir la flexibilidad que tiene el niño, son 20 pares de líneas paralelas. Y las tiene que elegir como quiera, o por pares, o de cuatro, o de seis, o de ocho, y hacer figuras y luego ponerle títulos e incluso historias. Aquí les he puesto algunos ejemplos que son bastante originales. Bueno, el test está orientado a medir la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. Y para contestar a la primera pregunta, ¿hay alguna correlación entre la inteligencia emocional y la creatividad? Vimos una correlación weak, o sea, que no es muy alta, entre la inteligencia intrapersonal, cómo controlas tus sentimientos, cuánto asertivo eres, cuánto independiente eres, con la totalidad del TTCT, del test, y con la característica cuatro, que es la elaboración, la capacidad para añadir detalles, decorar los dibujos, etcétera, etcétera. Con respecto a la segunda cuestión, si la inteligencia emocional predice la creatividad, se hizo una regresión, una correlación, una regresión, una regresión, y se vio que no era, solamente era moderada la intrapersonal, que ahora veremos, podía predecir la creatividad, bueno, no es significativa, es de muy bajo nivel, pero ahí tenemos un dato que sería bueno seguir investigando. Con respecto a si los niños con mayor, los estudiantes con mayor creatividad y menor creatividad son superiores o inferiores, las diferencias no fueron significativas, pero sí que tienen para mí un resultado que hay que seguir estudiando. Por ejemplo, los más creativos mostraron esa inteligencia intrapersonal que tiene que ver con esa autopercepción de los problemas, con esa asertividad que ellos tienen, y también el reconocimiento de las emociones de los demás. saben regular, que es una parte muy importante de la emoción dentro también del campo de la creatividad. Y la otra cuestión que a mí me interesa dentro de la inteligencia intrapersonal es esa independencia, ese nivel de asertividad que muestran los niños. Con respecto a la otra variable, el control del estrés, el control de las situaciones que pueden ser angustiosas. Estos niños sí que parece ser que controlan la ansiedad, que además tienen como un lema especial y es, no, para, toma tu tiempo, toma tu tiempo, piensa y vuelve a reorientar el problema y vuelve a reorientar la emoción. Este hallazgo para nosotros ha sido importante, aunque hay que seguir trabajándolo. Y con respecto a la tercera cuestión, nos planteábamos si realmente hay una diferencia en inteligencia emocional entre los niños superdotados y talentos versus los niños y sus compañeros del aula. Y nos salió un resultado que para mí también es relevante, y es la adaptabilidad. La adaptabilidad, según la teoría de Barron, tiene que ver con la flexibilidad, la manera de cambiar la estrategia para solucionar el problema o cambiar tu emoción. Tiene que ver también con una actitud y una emoción positiva. Y tiene también que ver con esa capacidad de coger nuevas habilidades y reorientar el problema. Esa es la principal característica de la creatividad, esa flexibilidad, esa open mind, si queréis también llamarla, esa apertura que tiene incluso para escuchar a los compañeros, recibir las sugerencias y analizarlas en función de lo que ellos piensan. Y la segunda habilidad de la adaptabilidad es la solución de problemas, que también la capacidad que tienen estos niños, estos estudiantes para identificarlos, definirlos, buscar soluciones que puedan ayudarles a implementarla y lograr la solución, y también con la toma de decisiones. Porque cuando tienes un problema, siempre duda y dice por aquí o por allá. Pero tienes que ser enérgico para tomar la solución. Y otra de las características que va incluida es la capacidad para buscar más información. Cuando no la tienen, ellos buscan en su memoria y en su conocimiento base y tienen esa capacidad de autorregulación. Yo creo que después de esto, pueden ustedes también luego comprobar las transparencias. Y como decía, hay veces que uno no queda satisfecho. Entonces, nuestros datos no se han confirmado en aquella hipótesis que nosotros en principio esperábamos, pero están de acuerdo con algunos otros autores que, habiendo utilizado otro tipo de medidas, pues también han llegado a esa conclusión. Nuestros datos dicen que sí que la intrapersonal podría predecir la creatividad. Podría. Ahí hay que seguir insistiendo a ver cuál ha sido. Nuestros datos no se manifiestan con diferencia estadística, pero el último análisis es lo que yo os decía que os había anunciado antes. Lo importante es que en la adaptabilidad estos estudiantes sí son como más flexibles e incluso más capaces de la solución de problemas por vía diferente y utilizando emociones distintas. Buenas tardes. Yo creo que... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer preguntas. Sorana me pedí ayuda porque las preguntas son en español. ¿Aparecen? No. ¿Cómo se podría explicar que en el momento actual la creatividad sea aclamada como una competencia indispensable con la práctica inexistencia de formación al respecto en el programa curricular de los estudios de primaria y secundaria? Es decir, estamos diciendo cada vez más que la creatividad es lo que necesitamos, es lo más importante y, sin embargo, en el currículo de primaria y secundaria no aparece. Si podéis, por favor, responder corto para coger cuantas más preguntas posibles. Lola, ¿empiezas? Bueno, eso es cierto, pero también te digo que últimamente, en los últimos cinco años en este país, se están invirtiendo dineros en programas de bullying, de creatividad, de mejora de la inteligencia, etcétera. Yo los resultados no sé si se están evaluando o si realmente los programas se implementan y luego no hay investigación, porque se sabe que también es muy difícil en este país entrar en las escuelas. Entrar en las escuelas para hacer alguna evaluación es muy difícil y nosotros sabemos que tenemos buen feeling con muchísimas escuelas que nos hacen estos resultados. Entonces, mi respuesta es que igual sí que hay, mejora en la creatividad, pero lo que falta es ver la evaluación que sale, porque a mí me consta que, por ejemplo, en Murcia hay tres o cuatro colegios que desde luego sí que están esforzándose en la creatividad. No he oído la traducción, así que es posible que diga exactamente lo mismo que tú, pero sí, hay pruebas que demuestran que la creatividad, que es algo que se valora mucho, los profesores siempre te dicen sí, queremos que los niños sean creativos, y, de hecho, al ver los hechos, los resultados, la creatividad en las aulas, suele ser lo contrario. Hay una falta, además, de formación, probablemente, de los profesores, de los educadores, para que sepan qué es la creatividad y ayudarles a anclar la creatividad en el aula. Ah, esta es una para Baptiste. Has hablado de los protetajes según edades. ¿Puedes hablarnos de otros casos? Bueno, en el caso de la poesía y la música, que son los ejemplos ilustrativos que he utilizado, no es que sepamos exactamente cuándo es el momento óptimo para una tarea concreta. Es un ejemplo, una ilustración, de que basándonos en el desarrollo de determinadas habilidades necesarias para un ámbito concreto, para una tarea concreta, el pico, el potencial óptimo para la creatividad puede darse en diferentes momentos de la vida del individuo. Es decir, no sabemos si va a ser a los 14 años. Es un enfoque psicológico clásico. A los 14 el niño va a hacer esto, a los 15 va a hacer esto, va a tener el pico de creatividad en poesía. Y en realidad, de hecho, no elegimos, no tenemos esta máquina en la que metemos todos los datos y tenemos un desarrollo medio. A nivel individual no es lo que sucede. Y lo que yo intentaba decir es que este momento óptimo coincide entre, para el potencial creativo, puede variar dependiendo de la tarea y del individuo. Tenemos una duda, una reflexión. Es muy interesante, la verdad, es por qué los test de creatividad se siguen basando en habilidades plásticas como el dibujo. Es que no la entiendo. Ah, que para él. No, no, que porque podemos empezar. Repito. Sí, por favor. Repito. Es que los test de creatividad siguen siendo, nos habéis enseñado varios test de creatividad basados en habilidades plásticas como el dibujo, rellenar un círculo o pintar un... Bueno, has mostrado algunas cosas que estaban relacionadas con el dibujo. Quieren... Preguntan por qué está relacionado con el dibujo y no con otra habilidad. No, es un test de los años 50 que no tiene nada que ver con la... con el trazo o con lo bonito de la... de terminar el dibujo, no. El autor lo creó así porque en esas tareas él con todos los experimentos que había hecho en su grupo de investigación que fue muy amplia toda su trayectoria como la de Gilford, él entiende precisamente que son figuras que no tienen nada, o sea, no tienen sentido en sí, sino que son dibujos que te llevan a cambiar la mente para terminar los dibujos, hacer dibujos con esas líneas paralelas que es un test de gran flexibilidad. Pero que si tú eres, perdonad la expresión, un manaza, no tiene nada que ver porque el resultado de las veces que tú cambias de patrón, de las respuestas distintas que das, de la apertura que tú tienes en tus respuestas, pero no tiene nada que ver con el trazo. Tiene también la parte verbal, que también la utilizamos, o sea, que tiene como dos pruebas, son pruebas muy tradicionales pero que se siguen utilizando porque dan mucho juego, luego incluso para el entrenamiento. No sé si he contestado la pregunta. La pregunta de la tarea para los niños y para los adolescentes e incluso para los adultos están acostumbrados a dibujar, están acostumbrados a escribir, es algo natural, no necesitas una habilidad especial para estas tareas. Así que se utilizan en los test porque son más accesibles para la mayor parte de la gente. No hay que crear algo relacionado con la energía nuclear porque casi nadie tiene ni idea sobre la energía nuclear. Es solamente dibujar y escribir y quiero precisar una precisión, quizás me estoy repitiendo un poco, pero no son test de creatividad, son test de pensamiento divergente, que es un ladrillo muy importante de la creatividad pero no es creatividad el pensamiento divergente. Las asignaturas de artes y música en los colegios prácticamente han desaparecido o son una hora a la semana. Cierto. ¿Cómo afectará esto a la sociedad y a la salud emocional de la población infantil y futuros adultos? Bueno, esto desde luego es un disparate que hace ya años que lo venimos sufriendo. Y esto pues nada más que es como matar la creatividad porque luego no hay. Es cierto, no hay otras opciones, pero también es cierto que ahora en nuestro país hay muchísimos conservatorios, hay muchas academias, hay tareas extraescolares dentro de los centros que además son gratuitas porque eso es lo más, desde luego, lo más valioso para nosotros. que podrían ser un remedio, pero que yo también estoy de acuerdo que eso es un disparate lo que en el sistema educativo actual que yo no sé para cuánto tiempo lo tendremos. No conozco concretamente el sistema educativo en España, pero la creatividad no solamente la encontramos en el arte, también la encontramos en la ciencia, por ejemplo, que existen en los colegios. Si nos centramos solamente en la danza, en la música, en el arte, en los colegios, si se introducen todas estas actividades, aumentas las posibilidades de que un niño encuentre un ámbito de trabajo, un área de trabajo en el que tiene mucho potencial. Así que sí que puede ser un desastre en ese caso. El efecto Bolonia también ha sido terrible porque el efecto Bolonia, si hay aquí algún compañero que se dedique actualmente a la docencia, es que es conocimiento convergente y conocimiento, conocimiento, porque yo tengo una nieta ahora, pero bueno, no puede ser representativa y que muchas veces sus compañeras y tal, digo, lo contaba también el otro día, estamos estudiando las islas y bueno, cuando vamos a la manga hay islas tal cual y los niños te dicen no, no, eso no está en el libro. Como no está en el libro, no tengo que estudiarnos. Entonces, claro, ¿qué es lo que está haciendo Bolonia? Que están los niños ahora mismo en los resultados que tenemos que dar a Europa y yo creo que eso es algo en contra de la creatividad desde mi punto de vista. Otra pregunta más. ¿Hay estudios que certificen la mejora, que comprueben la mejora del rendimiento y la actitud de los jóvenes cuando se desarrolla su creatividad? ¿Activitas que pueden ser usadas para mejorar la creatividad? ¿O otros estudios que pueden ser usadas para mejorar la creatividad? ¿Eso es que se certifica que provee la mejora de la performance y la actitud de los jóvenes cuando su creatividad se desarrolló? Sí, sí, hay muchas pruebas de esto. No he hablado de esto en mi ponencia, he hablado del desarrollo de la creatividad, pero hay muchos estudios que empezaron en el 70 sobre cómo mejorar el pensamiento divergente del potencial creativo. Si metemos a los niños en una habitación y hacemos que hagan muchas tareas como las que hemos visto, pues van a mejorar su habilidad, van a mejorar sus capacidades. Así que se puede medir y se puede medir los resultados en el pensamiento creativo divergente. Y se puede mejorar a través de los métodos de enseñanza, se puede mejorar cambiando como piensan sobre su propia creatividad, con estimulación cerebral, poniendo una pequeña batería en la cabeza y eso aumenta el pensamiento divergente, por lo menos de manera momentánea. Hay muchos métodos probados que hemos que se ha comprobado que mejoran la creatividad, por lo menos temporalmente, pero no la creatividad de la gran C de la que hablábamos esta mañana. Juan. ¿Por qué los adolescentes no son creativos? No comparto. ¿Por qué no son creativos? Sí son creativos los adolescentes. La segunda trabajo que traíamos que no se ha podido exponer porque no daba tiempo, donde nosotros hemos utilizado un test de creatividad de dominio específico como para medir la creatividad científica. Claro que tenemos adolescentes y ahí está el PowerPoint que mandé. Ya lo creo que sí. Y además medida dentro de un dominio específico con un grupo de adolescentes de la región de Murcia que no creo que sean distintos ni más listos ni más. Entonces, yo no estoy de acuerdo que los adolescentes no sean creativos. Lo que sí estoy de acuerdo quizás con la premisa esta que Bob Stenberg dice y es que muchas veces los niños en preescolar es que les florecen las ideas. Es que tienen muchas distintas. Pero a la medida que entran en primaria hay un curso más y otro la escuela mata la creatividad. No, nene, que ahora no es esto, que el objetivo es este contenido, que tenemos que conseguir esto, etc. Y entonces, ahí es donde yo pienso que en esa criba, en la adolescencia a lo mejor se pueden encontrar menos casos, pero yo tampoco estoy de acuerdo que los adolescentes sean menos creativos. Sí, yo creo que los adolescentes son muy creativos. De hecho, lo mencioné antes de forma muy breve y son muy especializados en sus intereses. Se están convirtiendo en adultos y ya no queda también hacer dibujitos y expresarte de forma más juguetona porque esto está relacionado más con la infancia. Ahora te estás convirtiendo en un adulto, así que tienes que ser más serio. Ya no queda tiempo para la creatividad. Yo creo que en parte hay un poco de eso y también es verdad que no percibes la creatividad de los adolescentes de la misma manera, de la misma manera que la percibes con niños. Pero es el momento en el que se especializan en sus intereses en un área concreta y se centran en esa área y avanzan en ese área y van a olvidar dejando atrás otras cosas que hacían cuando eran niños. Esto puede ser por cuestiones relacionadas con desarrollos, porque están convirtiéndose en adultos, porque están recibiendo unas opiniones negativas y quizás pues dejen atrás esos ámbitos más divertidos, más... es un periodo para el desarrollo de la creatividad muy delicado. Que, bueno, como dice Baptiste, los adolescentes son muy creativos. Me parece un buen momento para cerrar aquí. Creo que es una... tenemos un grupo de personas tan diverso que al final cada uno extraemos planteamientos diferentes de lo que va ocurriendo a lo largo del día que además es muy variado. Creo que es la hora de cerrar para cumplir también para que podamos descansar y que todo esto quepa en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo porque ha sido mucha experiencia sensorial también. Muchísimas gracias, Bartiste, muchísimas gracias, Lola. Ha sido un placer.